¡Ay! ¿Cómo estuvo tu día, cariño? ¡De lasco! ¡Todo un asco! ¡Oye! ¡Cuida tu lenguaje, jovencito! ¡Voy a ir a la academia militar! ¡No me importa! ¡Quiero decir, no encajo aquí! ¿Por qué tuvimos que mudarnos? ¡Sabes por qué! ¡Amo el carbón! ¡Oye! ¡Ya nos vamos a donde está el carbón! ¿Sí? ¡Pues odio este lugar! ¡Y odio el carbón! ¡Cuida tu boca! ¡El carbón pone comida en la mesa y ropa en tu armario! ¡Todo lo que quiero son patines! ¡Patines! ¡No tenemos dinero para eso! ¡Me voy a la mina!